Hola, mi nombre es Alejandro Ramos y soy paraguayo y becario del Mobuka Aksho para estudios de pregrado en el Japón y me estaré dirigiendo allí en abril de este año. Mi motivo principal para hacer este vídeo sería para ayudar a la gente de mi país a aplicar a la beca, pero también para ayudar en general a todo el que quiera aplicar, ya que hay muy pocos o casi ningún recurso en internet disponibles para esto y mucho menos en español. Supongo que si están en este vídeo ya saben lo que es la beca del Mobusho Mext, pero por si no, es una beca prohibida por el Ministerio de Educación, Cultura, Ciencias y Deporte del Japón dirigida a los estudiantes que quisieran hacer su carrera universitaria, posgrado o entrenamiento técnico en el Japón. En este vídeo estaré dirigiéndolos por el proceso de aplicación a la beca de pregrado. Esta parte debería ser la más fácil, pero te podría agarrar desprevenido si no tienes cuidado, ya que te podría no dar el tiempo de conseguir todos los documentos requeridos para la aplicación. Así que mi único consejo para esta parte sería prepararse con tiempo, es lo más importante que puede hacer uno. Y los detalles a cómo prepararse y cómo entregar los documentos pueden fijarse en la página de sus respectivas embajadas. Esta es la parte más difícil de todo el proceso de aplicación, ya que los exámenes que uno debe tomar son bastante difíciles. Primero que todo, los que van a estudiar carreras de Humanidades estarían sentando tres exámenes, Matemática A, Inglés y Japonés. Los que estarían estudiando carreras científicas se dividen en dos ramos, Ciencias A y Ciencias B. Ciencias A sería todo lo que sea Ingeniería, Física, Matemática y cosas así. Y Ciencias B sería Medicina, Farmacología, Biología, Química y cosas así. Para Ciencias A estarían sentando Matemática B, Física, Química, Inglés y Japonés. Y para Ciencias B estarían sentando Matemática B, Biología, Química, Inglés y Japonés. Los exámenes tienen una duración de 60 minutos y para los exámenes que requieren cálculo no se pueden utilizar cálculo ahora. Ah, y otro detalle, todos los exámenes estarían en inglés. Así que les recomiendo repasar bastante la terminología en inglés de las materias que tienen que estudiar. Primer consejo, comenzar a tiempo y manejar el tiempo adecuadamente. Sugiero tener un horario mínimo de estudio por día y saber distribuir las horas de estudio durante el día apropiadamente. También, no estudiar muchas horas de corrido. Es mejor tener estudio de calidad sobre estudio de cantidad. Vuelvo a remarcar, comenzar a tiempo es lo más importante. Si no comienzan a tiempo van a terminar con un horario de estudio como el mío. Como yo soy de Ciencias A, rendí Matemática B, Física, Química, Inglés y Japonés. Primero, Matemática B. Este es el examen más difícil de todos los citados anteriormente. Deberías, por ende, prepararte muy bien para esto. Deberías saber toda la matemática que viste en el colegio hasta cálculo 1 y cálculo 2, hasta diferenciales integrales. Y podrías estudiar por tu cuenta como yo hice o podrías ir a alguna clase o algún curso preparatorio. En mi opinión personal, yo trabajo mejor solo, con libros y con la ayuda de internet, pero cada uno se conoce a sí mismo y deberías saber si aprende mejor por su cuenta o en clase. En la descripción del video estaré dejando los nombres de los libros que yo utilicé, por si ahora no tiene curiosidad. Para Física. Este es relativamente más fácil, pero igual es de un nivel bastante alto y deberías prepararte adecuadamente. Recomiendo estudiar del curso online del MIT, particularmente de profesor Walter Lewin, que tiene disponible todas sus lecturas en su canal de YouTube. También prepararse de un libro de Física Universitaria y hacer cuantos más problemas puedas. El libro que yo utilicé fue el Siris Zemasky de Física Universitaria, que me sirvió bastante bien. De igual manera, en la descripción del video estaré dejando otros recursos para que vayan probando y vean cuál sirve mejor a ustedes. Para Química. Este es el examen de menor dificultad relativamente, pero como Química es mi punto débil, a mí me costó más que las otras dos materias de las que estuve hablando. Deberías poder pasar este examen si es que estudias de un libro introductorio de química general, como el Chang o el Brownlee May. También puedes estudiar de recursos online y cosas así. Eso depende de vos. Para los exámenes de inglés y japonés. Deberías tener un nivel bastante avanzado de inglés para poder pasar estos exámenes. Y si es que sabes que tu nivel de inglés no es tan bueno, te recomiendo hacer un curso de inglés avanzado desde hoy, lo más antes posible. Porque si no tienes un buen nivel de inglés para este examen, no vas a pasar. Y el examen de japonés, no es necesario saber nada de japonés para poder clasificar para la beca, pero te recomiendo estudiar un poco igual. También aconsejo resolver todos los exámenes que pueden conseguir de años pasados del mes. Estos exámenes están disponibles en internet que con una o dos que da en Google lo pueden conseguir. Es muy importante este paso porque tienes que practicar el formato del examen, ya que es un formato bastante raro. Por lo menos para mí nunca rendió un examen con este formato. Pero si comienzan a tiempo y practican, creo que lo pueden conseguir. Para la entrevista no hay mucho que decir, pero las cosas que te puedo decir son que es muy importante ser honesto y poder practicar tus respuestas con alguien, ya que así vas a tener confianza al momento de la verdad. Y puedes mirarlo como una entrevista de trabajo. Te hacen preguntas de por qué esta carrera, por qué Japón, cuáles son tus motivaciones, qué harás regresar y cosas así. Aunque no haya mucho que decir sobre la entrevista, es una parte crucial del proceso de selección, ya que es como te van a presentar a vos ante el Ministerio de Japón y así hacerse la selección final. Y otra cosa, deberías ir bien vestido en un vestido formal, de tu país, con traje, ya que así va a dejar onda muy bien impresionante. Luego de que te confirmen que ha sido recomendado al MEXT, hay un tiempo de espera larísimo hasta aproximadamente fin de año o enero del año que viene, que suele variar con cada año, donde llegará la respuesta oficial del Ministerio de Educación del Japón y vas a saber si es que ganaste o no la beca. Esta es la parte más difícil de todas porque es un tiempo bastante largo y uno no sabe si es que va a ganar o no, pero mi consejo es distraerse, mantenerse con calma y tener esperanzas, ya que si llegaste hasta este punto debe ser por algo. Eso es todo. Muchísimas gracias por este video y espero que hayan ganado interés en probar a la beca. Aunque sea muy difícil, quiero que sepan que no es imposible si se esfuerzan y tienen su motivación fija. Si tienen alguna otra pregunta pueden dejármela en los comentarios y las voy a estar respondiendo. Mucha suerte. Hasta luego.